Yo creo que es una afluencia importante de jóvenes que se han interesado por la Unión Europea, jóvenes que conocen la Unión Europea porque están beneficiándose de programas que están financiados en marzo por el Fondo Social Europeo. Hacen por lo menos un esfuerzo, un esfuerzo por escuchar al ciudadano y eso siempre te gusta. Siempre es importante porque sabemos que lo que pasa en Europa nos va a afectar al fin y al cabo a todos. La Unión Europea es para mí sobre todo unión entre todos los países que la componen. Debería de notarse más la Unión, que muchas veces se ve más la discrepancia entre los países que quizás la unión entre los países y la unión hace la fuerza. Estar en contacto con una eurodiputada y también con la gente joven para conocer los problemas y también para buscar soluciones. Ha sido bastante interesante y bastante crítico, pero yo creo que si no se es crítico joven, ¿cuándo se va a ser crítico? Por lo tanto ha sido interesante y espero que haya sido útil para ellos. El debate que hemos tenido ha estado muy bien y la verdad es que muy gozosa de haber estado aquí presente.